El diario The New York Times reveló el lunes pasado el acuerdo controlado de acceso a los datos entre Facebook y por lo menos 60 fabricantes de dispositivos móviles como Amazon, Apple, BlackBerry, HTC, Microsoft y Samsung. De acuerdo al comunicado de la red social, los contratos con los fabricantes de teléfonos establecían límites claros sobre lo que se podía hacer con los datos, bajo la supervisión de ingenieros y gerentes que aprobaron las experiencias. Modelo, antes de ponerlas en marcha, me interesa saber cómo Facebook se aseguró de que la información sobre sus usuarios no fue enviada a servidores chinos, dijo el senador estadounidense Mark Warner, del Comité de Inteligencia del Senado.